Este el nuevo mote que Omar le ha puesto a Pablo Motos. Pablo Motos y Omar Montes tienen una de las amistades más inesperadas del ámbito televisivo. Tal es la química entre ambos que el cantante de música urbana ha llegado a hacerse un hueco en el elenco del hormiguero como colaborador desde el pasado mes de septiembre. Sus divertidas anécdotas en el programa presentado por Pablo Motos, como su polémica visita a Qatar durante el Mundial o el dineral que se gastó en alquilar una cárcel. Han hecho que el de Carabanchel se gane un hueco en el corazón de Motos, al que considera todo un amigo. Uno de los hobbies que comparten el presentador y el cantante es el boxeo, deporte que ambos aman. Es común ver en redes vídeos de ambos practicando este deporte. En el último, el valenciano muestra su habilidad haciendo de sparring junto al cantante del gig patio de la cárcel en un gimnasio. En la publicación, el presentador del hormiguero escribe entrenando y aprendiendo de Omar Montes. Su amistad ha llegado a tal punto que el cantante ha decidido apodar a Motos como el Tornado de Requena, en honor a su pueblo natal. El cantante tuvo su gran debut en el programa de A3 Media hace unos meses, cuando intentó recrear el método en el que una chica consigue pegar el envase de unas palomitas de trancas y barrancas en una camiseta gracias a un microondas. A pesar de que el truco funcionó, lo cierto es que el papel comenzó a arder en medio del plato. Ante el peligro, Pablo Motos le recordó al madrileño que debía apagar el fuego ya que se trataba de su sección. Comillas apagalo, es tu sección, le decía, mientras que el novato colaborador advertía al público del peligro, no hagáis esto en casa ni en broma.